¿Cómo es tu nombre, edad y a qué te dedicas? Me llamo Jorge Sandri, tengo 40 años y bueno, tengo un trabajo lo cual implica en el invierno, temporada de invierno. Trabajo 4 o 5 meses en el año y en lo cual el resto del año lo tengo libre. ¿Te enteraste de la llegada de Calify en Mendoza y cuándo te inscribiste? Fue por las redes sociales más que nada, las aplicaciones que iban a estar disponibles y me inscribí, fui uno de los primeros en inscribirme. Desde tu punto de vista, ¿qué crees que le puede aportar la plataforma como Calify a todo lo que es el transporte público de Mendoza? Con este tipo de aplicaciones. Yo creo que va a mejorar el servicio hacia la gente que utiliza autos en alquiler, ya sea taxis remises o en este caso Calify o Uber. Estas aplicaciones le va a servir muchísimo a la gente.